La realidad es que la situación tal como se plantea la podemos calificar de preocupante y que también sabemos que por la dinámica de estas poblaciones si no se hace un abordaje medio rápido de la situación cada vez va a ser más difícil de controlar. ¿Cuál es puntualmente la situación? Y la situación en los reportes que nosotros tenemos que les decía anteriormente más de lo que se sabe por los medios o también relatos de por ahí gente que va a cazar a estancias, por ejemplo, en Corrientes y ya era un problema, inclusive lo mencionaban mucho mayor que el de los jabalíes o los cerdos cimarrones salvajes, ¿no? O sea, con lo cual incluso durante los incendios también se vieron ya muchos desplazamientos de manada y bueno, los últimos reportes de más de 50 individuos en la parte sur de la provincia por eso digo el hecho de tener que tomar medidas a cabo para solucionar el problema y pronto porque si no esto es exponencial. ¿Qué tipo de medidas se podría tomar? Y yo creo que eso, digamos, hay varias medidas desde captura hasta, digamos, en algunas situaciones se han logrado control a través de castraciones químicas y demás. El tema son los recursos que se tienen que invertir y cómo se aborda la situación de un animal que es exótico que, digamos, está desplazando a las poblaciones naturales de nuestros herbios, nuestros venados y que eso obviamente va a tener un impacto porque, bueno, el principal problema es que no tienen un predador entonces a partir de eso, bueno, va a haber que tener algún método de control. Quizás el menos amigable, el que más va a impactar va a ser que uno diga, bueno, hay que salir y cazarlos. ¿Va a evitar la caza controlada, digamos? Yo creo que va a tener que ser, digamos, por la magnitud o en las situaciones en que estamos antes de que sea más descontrolado el asunto, probablemente sí. Lo que seguramente tiene que haber un registro tiene que haber un registro de los cazadores una identificación, una notificación digamos, un sistema de red que, digamos que no tengamos que evitar ni accidentes ni que tampoco que es el otro problema cuando a veces se plantea la erradicación desde la caza no va a ser la primera especie que se tiene que declarar a la caza como una herramienta para el control ha pasado con otras especies exóticas como pueden ser los castores en el sur o autóctonas que llegan a un momento que vamos a volver a la exótica me acuerdo de otra, la liebre europea digamos, la provincia de Buenos Aires que se caza sistemáticamente porque justamente es un animal exótico pero tiene que ser de una forma muy ordenada con el Estado a la cabeza yo creo que también el problema se tiene que abordar desde Nación si estamos hablando de que Corrientes y Provincia está compartiendo este problema pero bueno, es un tema súper complicado de resolver por esto que estamos diciendo y sabemos que también en la opinión pública o digamos en distintas esferas donde el proteccionismo tiene mucha fuerza digamos, esto puede ser considerado una cuestión de maltrato, etc. con lo cual es un tema delicado a discutir, a resolver porque no tenemos demasiado tiempo tampoco me parece para dilatar una respuesta ¡Gracias!